Y ahora nos vamos a Ajalpan, donde también hay una tensa situación que se ha estado desarrollando en los últimos días, después del enfrentamiento armado que se suscitara en los límites de Ajalpan y Sinacatepec, entre un grupo criminal y policías municipales que dejara como saldo un policía muerto. El clima en Ajalpan es tenso y es que trascendió que en sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal Ignacio Salvador solicitó permiso para ausentarse por cuestiones de salud, mientras que varios policías renunciaron por no contar con garantías para realizar su trabajo. Finalmente, a la población arribaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado para realizar cateos en diferentes puntos. De igual forma, se conoció que el control de la seguridad en Ajalpan podría quedar de un momento a otro en manos del Estado.